que tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenido a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a taran a arcy generations de la línea de sí de la línea generations 30 aniversario de hasbro deluxe por fin por fin hasbro nos dio un arcy después de 80 años después de 30 años así nos dejaron los de un arcy de la generación 1 se me hace raro que no lo haya hecho en aquel entonces digo creo que si arcy fue suficientemente popular como para que le hicieran una figura ignoro porque tardaron tanto así es la vida así es hasbro que nos tienen ascuas tanto tiempo y pues es una muy bonita muy 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 bonita este representación de la arcy de genera de primera generación con la tecnología que los japoneses ahora tienen este bueno olvidenlo voy a quitar estas espaduchas que no me me agradan nada y ahora sí ahora sí se ve bonita la arcy miren ella coqueta tan tan geonera hasta con su esta cosa aquí de no sé qué sea pero parece un parece una cosa que hace ver al vehículo muy dinámico aerodinámico bueno este pues arcy tiene tiene este 30 años hay los que quieran apuntarse para cortejarla no arcy tiene este tamaño no es muy grande pero creo que es bastante buena para creo que está bien tener este tamaño no necesitamos un arcy más grande porque encaja perfectamente en en la en la línea clásics y pues vamos a bueno este no gira bueno sus llantitas no están del todo bien bueno las llantas sí pero aquí abajo esta cosa a ver déjenme ver esto es como que rosa un poquito aquí esto de acá no sé si fue porque la transformé mal pero ahí está lo bueno es que aquí no se raya por el material bueno pues vamos a transformar la que les parece este vemos aquí aquí abajo que trae un poste para sostener una de sus armas entonces la otra arma está aquí se pone aquí mero déjenme sacarla ahí en este orificio en la cacha de esta pistola pequeña pues se pone ahí dentro y esto ayuda a sostener las las este hay las manos para que no anden volando ahí bueno lo primero que vamos a hacer es lo primero que vamos a hacer antes de hacer esto es levantar este panel y de una vez vamos a colapsarlo y ahora sí vamos a girar hacia abajo vamos a sacar esta pierna también y la giramos hacia abajo de aquí vamos a bajar de esta manera vamos a verlo aquí no de aquí no se ve vamos a bajar el muslo así este otro así ahí está perfecto muy bien aquí vamos a hacer hacia adelante lo que van a ser los pies así ahora esta parte del cofre vamos a bajarla de esta manera ahora todo el cofre lo vamos a echar hacia atrás aquí vamos a echarlo hacia atrás de esta manera pero antes debimos haber levantado esta pieza así hasta arriba ahora sí es esta pieza la del cofre ok y volvemos hacia abajo esto creo que no tanto vamos a bajar aquí los brazos más o menos hasta esta altura bajamos todo es todo este armatoste está enfrente de esta manera aquí aseguramos un poste que está aquí adentro del vientre de arsi acomodamos aquí la cabecilla y la mochila creo que ya quedó posicionada sí creo que ya queda ahí perfecto y pues ahí está amigos y amigas arsi transformada en su modo robot o lo voto muy 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 bonita muy coqueta ella como solo ella ahí chamoy número 5 picocito bueno vamos a checar de una vez las articulaciones ahí está ball joints en los hombros puede girar los brazos bastante bastante bien la articulación en el codo es también muy buena ya se dieron cuenta que dobla bastante el codo las piernas pues las levanta bastante bien y como le dieron aquí pues forma de pierna humana así ancha de acá atrás y delgada de la rodilla pues puede doblar bastante bien las piernas las articulaciones son buenas tantito más y puede hacer un split pero no queremos hacer un split queremos solo mostrar las articulaciones puede girar bastante la pierna completa de aquí de la rodilla porque le doy dos vueltas no necesito darle dos vueltas la cabeza viene en un ball joint podemos ver ahí que la cabeza viene en un gigantesco trae un gigantesco light piping el cual funciona bastante bien ahí se ve miren miren prende y apaga prende y apaga qué más qué más qué más qué más no trae articulación en la cintura lástima y pues vemos ahí que el el cómo se llama esta cosa la mochila pues no es tan no es tan grande en sí o sí ustedes creen que sea grande no pudo haber estado mejor lograda sí pero perderíamos esta pieza de aquí que creo que es la que no no tiene este esa figura third party de eye gear esa mera esta no la tiene esta pieza de aquí pues la simulan ser la misma las mismas piernas y caderas de arce lo cual en modo robot a esa pieza pues lo hace ver bastante bien porque nada más tiene esta parte de aquí de mochila pero pues esta está mejor lograda en la parte de atrás del vehículo con esa pieza que está aquí colapsada bueno vamos a a checar sus armas tenemos aquí pues esta pistolita con rosita que pues puede empuñar ahí algo que se me hizo muy raro y creo que lo vi antes de que saliera inclusive arce ya a la venta se mencionan creo que se mencionaban que las manos habían variantes en las manos esta por ejemplo a mí me tocó con que empuña el arma pero llega hasta allí se dan cuenta que tiene como un tope ahí no baja más la pistola no sé si sea un defecto no sé si sea un molde que se tuvo que corregir después no lo sé no voy a me gustaría limar esto para que empuñe bien la pistola pero mejor me voy a esperar a la versión de Takara y pues no está tan tan trae aquí unos unos orificios en los muslos y en las y en los antebrazos para pues guardar ahí las armas no mientras mientras le toman fotos en algunas en alguna sesión fotográfica para alguna revista para autobots caballeros pueda guardar ahí las armas sus espadas pues como les digo están medio están medio inclusive no está a lo mejor ya este poniéndolas en pose en poses acá este se ven bien no lo sé no no me atraen tanto prefiero las prefiero las pistolas puede guardar estas mismas no no las puedo sí sí las puedo guardar pero están como medio raras aquí tiene aquí estos orificios pensé que podían entrar pero no creo que por ahí vi algunas fotos donde sí bueno no me voy a esforzar no las necesito y tampoco son fáciles de poner ahí tal vez si tenga que angular algo no lo sé no es no viene el caso ahorita pero bueno pues ya por último vamos a compararlo con aquí con con el con el grullón de de cup el cual se ve muy bien y pues de una vez ya que tenemos a a Springer por aquí ahí lo pone como la ven uy estos cuates de la de la pues son de los personajes principales de la película del 86 y pues ahí los tenemos no así creo que encaja perfectamente en tamaño por ser una fémina y está está muy bien se las recomiendo sí se las recomiendo sobre todo porque se las recomiendo sobre todo porque pues es la es la primera arcee oficial de hasbro que nos da tipo g1 las otras arcee pues son muy diferentes a esta y pues que bueno que nos dieron a esta a esta chica pues creo que es todo por el momento gracias nos vemos en el próximo video cuídense este fue trooper y esta fue arcee 30 aniversario generations de hasbro nos vemos chao chau 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 chau